Hoy presentamos Mariela, la disidente Repsol se la dejó a los Castro en los callos Y, la maldición de Fidel, llega al Vaticano Aparentemente decir mentiras y hablar mierdas para Mariela Castro no es suficiente Ahora se aparece con que ella es disidente y peor aún, que en Cuba hay democracia Estos comen mierdas con tal de tener la puta razón, lo pergiversan todo Resulta que Mariela disiente porque es revolucionaria Menudo cubo de mierda le ha tirado esta gilipollas a la disidencia cubana Bien jodidos estarían todos los disidentes si alguien en el mundo le creyera a la Mariela Pero fijaos si la Mariela es gilipollas, que dice que en Cuba hay democracia ¿A quién cree que engaña a esta vieja loca? No puede haber democracia en un país con un solo partido Con un general de presidente y donde la sociedad civil no cuenta para un carajo La firma española Repsol se la hizo bien a la familia Castro La dictadura cubana tenía puestas sus esperanzas en el petróleo que iba a encontrar Repsol en aguas al norte de Cuba Pero se jodieron por partida doble Primero, los gallegos no encontraron una mierda Y segundo, a Chávez le queda poco De manera que ahora solo les falta apostar por la emigración cubana Y me parece que de nuevo van a tener éxito Porque ya están las auras tineosas y los sopilotes sobrevolando el terreno Dicen que la maldición de Fidel Castro no radica solamente en su abrazo mortal Sino que también ataca a quienes se solidarizan con su dictadura Muchos han sido los políticos, artistas y profesionales Que han sucumbido a la influencia de la maldición de Fidel Castro Sin embargo, nunca ha sido tan fuerte como ahora Resulta que hasta el Vaticano está en candela Aparentemente la maldición no radica en visitar Cuba Sino en solidarizarse con la dictadura Todos los artistas que han ido a Cuba y se han solidarizado con la dictadura Se han jodido pal carajo El último en sucumbir fue Juánez Que hasta la bancarrota no paró ¿Pero el Vaticano? Coño eso no lo esperaba nadie Hasta aquí el Nótica Tungo de hoy Hasta pronto